Décimo Quinta Muestra Profesiográfica UAS 2019, Dr. Jorge Fausto Medina Vieras. Para mí es muy importante porque de momento, tanto cuando está en preparatorio y en bachillerato, el acercamiento que tuve con los diferentes alumnos de universidad y ahora ser parte de eso, pues me brinda bastante conocimiento, así como me siento muy bien al poder ayudar a los compañeros. Consolidación Global 2021. Sur Zoom Versus. Consolidación Global 2021.